Bienvenidos a la legera más grande del mundo. Les damos la bienvenida a todos los trabajadores que están por empezar. Y les agradezco que estén aquí. Les vamos a introducir para la empresa. Yo soy Mario García, soy el encargado de Recursos Humanos. Les voy a hablar de los valores de la empresa. Humildad es uno de los valores más importantes que tenemos. Debemos tener respeto hacia nuestros compañeros, superación y ser proactivos. Nuestros principales clientes son clientes globales, como Walmart, LG, Sony, Panasonic, etc. Productos, tenemos infinidad de productos. Son todas las rutas desde cualquier parte del mundo hacia cualquier parte del mundo. Nuestros proveedores vienen desde alguien que nos da chantas, hasta una persona que nos brinda la facturación o el manejo de nuestro personal. Y por último, les estaremos presentando a su equipo de trabajo. En este momento se les dará entrega de un folleto, donde verán todas las normas y todos los objetivos de la empresa. José, querés salgar con la bienvenida a los nuevos compañeros. De nuevo, Mercedes le da la bienvenida a su equipo de trabajo. Esperamos que se la goce. ¡Suscríbete al canal!